¿Qué tal todos? Aquí estamos Oscar Fraga y yo, Jorge Barba, para darles una introducción a lo que es la inteligencia artificial. Este video es para todos aquellos que quisieran asistir, deberían de asistir, al taller que tenemos el próximo 21 de septiembre en BRIC, BRIC10, donde vamos a ayudarles a empresarios, gerentes, directores, emprendedores a ver su negocio a través del lente de lo que es la tecnología emergente que es la artificial. Y ahora el día de ahora vamos a darles una introducción sobre este tema. Entonces, aquí ahorita vamos a hacer preguntas y respuestas más que nada. Para comenzar, la inteligencia artificial se habla mucho de diferentes conceptos. Desde hace varias décadas veía cómo en algunos robots, máquinas pudieran adoptarla, pero en sí una definición ya existe. ¿Qué viene siendo la inteligencia artificial? Realmente no hay una definición así donde todo el mundo esté de acuerdo. Más que nada es la historia, se entiende que es una tecnología, es una serie de algoritmos que tratan de estimular el aprendizaje humano, en este caso como función del cerebro. La inteligencia artificial realmente tiene mucho tiempo existiendo. Tres años ya empezamos a verlo más, donde inició un poquito más elaje, ¿no? Pero yo creo que hasta apenas este año ya vemos que, por ejemplo, empresas grandísimas como Google, como Facebook, como Microsoft, el momento que ellos empiezan a cubrir algunas herramientas que utilizan internamente para sus productos, eso a mí me da un indicador de que esto ya se está acelerando, ¿no? Y también el hecho de que están inviando un montón de dinero a ellos mismos en lo que es inteligencia artificial. La inversión también viene del sector privado y hay un montón, un montón de empresas nuevas que se están creando que están enfocadas al interés artificial, tirándole a un diferente nicho o a diferentes industrias. Entonces, este, pues bueno, me pasaré la respuesta, ¿no? Ahora, el tema de la inteligencia artificial, hoy la vemos en los medios de comunicación, hay programas, de repente hay conferencias también. Sin embargo, lo que viene siendo la inteligencia artificial también nos sirve dentro de las organizaciones para transferir conocimiento y ver cómo esas diferentes importancias van generando cada vez más, incluso se ha llegado a pensar que pueden reemplazar ciertas posiciones dentro de las organizaciones y en nuestra misma sociedad. ¿Por qué es importante la inteligencia artificial y cada día vas a recorrer más importancia? Es importante porque, ideal, nosotros los humanos podríamos dejar de trabajar en este caso, ¿no? Este, ese es el sueño guajiro a largo plazo. Estamos muy, muy, no estamos nada cerca de eso. A corto plazo, más que nada, la importancia es que nos va a ayudar a ser eficientes en ciertas tareas. Entonces, no completamente va a eliminar nuestros trabajos o va a tomar control del trabajo. Más que nada, lo que se visualiza, en el caso del mío también, yo también lo que visualizo es que vamos a colaborar con la inteligencia artificial. Nos va a ayudar a ser más eficientes, nos va a quitar trabajos de encima. Efectivamente, sí es una tecnología que está existente, pero también está dando luz a nuevas industrias. Y eso significa nuevos trabajos que antes no existían. Esto va a crear oportunidad, pero también va, significa que personas que dependen de un solo trabajo y han hecho lo mismo por mucho tiempo, pues, o sea, tienen que transferir sus conocimientos a una nueva, adquirir nuevos conocimientos en este caso, ¿no? Las empresas también se ven, se van a ver presionadas porque, pues, de vez no, lo hemos platicado, ¿no? Que Foxconn, este, Walmart reciente, más bien Walmart recientemente, hace un par de días, la semana pasada, dijeron que iban a recortar 70 mil personas por cuestiones de automatización. O sea, esos trabajos se van a automatizar y todos esos trabajos son de administración. Entonces, eso es que te dicen, ¿no? O sea, trabajos que no requieren de mucho, mucho, mucho uso del cerebro. Son los más fáciles de ser, este, automatizados. Lo que no va, lo que a corto plazo no va a reemplazar es trabajos que requieran trabajo creativo, ¿no? Este, como lo que es ingeniería, lo que es, este, el arte, este, entretenimiento y demás. Pero hay ciertas cosas que sí, sí nos va a ayudar a mejorar, ¿no? De hecho, ahorita yo estaba, estábamos subiendo unos videos, ¿no? Y que te dije, estaría curadísimo ahorita que, por ejemplo, que YouTube tuviera un agente de inteligencia artificial y, este, que yo nomás subiera el video y que el solito YouTube escuchara el video y, pues, le pusiera título y le pusiera descripción, ¿no? ¿Por qué? Porque me tomó cuatro horas, más o menos, tres, cuatro horas en subir aproximadamente como 40 videos. Este, y si, por ejemplo, si existiera un buen agente de inteligencia artificial, un buen algoritmo, que pudiera leer, escuchar lo que dice el video, pues, ese trabajo no lo hubiera hecho yo, ¿no? Pero, bueno, ese es un ejemplo. Ahora, la parte de la inteligencia artificial, prácticamente, desde que se empezó a hablar, esa parte de, inclusive, muchos beneficios, ¿no? No sé qué tanto los beneficios, aparte económicos, que muchas veces las empresas son las que están viendo ya la oportunidad de capitalizar esas oportunidades, pero también en cuestiones de productividad, de ver cómo las mismas empresas pueden ir desarrollando mecanismas de un aprendizaje más acelerado, conexión con sus clientes y tener una capacidad en toda su cadena de valor, irla sistematizando y ver cómo la pueden expandir para, en otros horizontes que antes no veíamos. Pero, ¿qué beneficios así, si los pudiéramos ir mencionando, ¿cuáles son los que tú ves más impactantes, de alto impacto que pudieran generar, no nada más en las organizaciones, sino a nivel de sociedad? La eficiencia. La eficiencia en sentido de, por ejemplo, robots, ¿no? O sea, hay trabajos que ya se han delegado a un robot, ¿no? En términos de no robots, son los algoritmos, ¿no? Los algoritmos que delegamos ciertas actividades, ¿no? Este, una tendencia muy grande ahorita es lo que son los bots. Los bots siempre han existido, ya tienen mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, un bot era el Clippy de Microsoft Office, ¿no? Que antes existía y que te ayudaba en cosas, ¿no? Todo el mundo lo terminaba cerrando, ¿no? Bueno, pues este bot ya en 10 años, 15 años más adelante, pues ya es un bot un poquito más inteligente, ¿no? Y es una gran tendencia porque lo que, la visión que se pretende hacer es como tipo lo que es el Jarvis de Iron Man, ¿sí? Que le ayuda a hacer cosas, ¿no? Y estás dialogando con él. Obviamente ahorita todavía no estamos en ese punto donde ya podemos dialogar directamente con algo, a ese grado tan fluido, pero sí podemos darles indicaciones, le podemos dar un historial de cosas que hacer, le podemos dar, este, dejar que administre ciertas cosas nuestras y que nos esté recordando, que nos esté ayudando, ¿no? Entonces, a corto plazo, ese es la, ese es un punto muy importante. El otro punto es de que nosotros al utilizar estas, estas tecnologías también aprendemos a, tenemos, vamos a tener que aprender a ser más humanos. ¿A qué me refiero con eso? Yo suena como que no somos humanos, ¿no? Pero la tecnología nos hemos vuelto de muy dependiente de ella. Que tiene su lado positivo, pero también tiene su lado negativo, ¿no? Porque hemos dejado de hacer muchas cosas, usar mucho la creatividad por la eficiencia. Entonces, una de las visiones a largo plazo es que el que la tecnología nos vaya a ser eficiente nos va a dar tiempo para usar el cerebro para cosas creativas, para resolver problemas. Entonces, si podemos concretar esa visión, pues, vamos a estar viviendo otro mundo. Una de las cuestiones más relevantes, importantes ahorita, de las oportunidades que tenemos enfrente para, con esta tecnología emergente, porque forma parte de esta ola de diferentes tecnologías, la inteligencia artificial, que prácticamente se está impulsando desde varias plataformas, varias diferentes entornos y ecosistemas. Uno de ellos es, por una parte, el gobierno ya está empezando a ver qué tanto proceso, o cómo puede facilitar, pero no nada más ellos, sino las organizaciones y las empresas ven que al impulsarlo, ellos mismos se van a beneficiar. Entonces, hay diferentes impulsos, ahorita en la sociedad, que está dando un auge cada vez más. ¿Cuáles son los principales impulsores de todo este movimiento que se está realizando, que prácticamente, pues, lo ven como un santo creal, que si lo desarrollamos, va a desarrollar, pero ¿quién está impulsando principalmente esos esfuerzos? Esos esfuerzos. La razón por la que ahorita está surgiendo es porque, número uno, o sea, en años anteriores, porque no había surgido comparación de ahorita, es porque ahorita tenemos gran acceso a un montón de información, ¿no? Entonces, la manera como esto funciona, o como la inteligencia artificial funciona, es de que tú le tienes, le das, digamos, datos, información, al algoritmo, para que aprenda, y eso, eso le da una, pues, una, una, o sea, le da información que donde, donde pueda interpretar ciertas cosas, ¿no? Entonces, tú no estás entrenando, así se entran, se entran un algoritmo en base de información. Entonces, años, pasados, hace una década, no existía tanta información en el mundo, ¿no? Este, ahorita tenemos información de la que dejamos nosotros por los usuarios de redes sociales, las conversiones que tenemos, este, los blogs, o sea, toda la información que existe en internet. Y también está la información que está en las, por ejemplo, aparatos, dispositivos que están conectados a internet. O sea, hay mucha información. Ese es uno al otro. El, el poder de la computación. Entonces, ahorita estás hablando de que, antes, antes se requerían cuartos enormes, de mucho, de mucha computación para, para hacer que esos algoritmos, pues, corran, corran en su máximo, ¿no? Que fuera más rápido de, de, pues, de interpretar la información para el algoritmo, ¿no? El gran avance que se hizo es que se entendió que si, si utilizan procesadores de graphics, graphics processors, o sea, lo que son, no los CPUs adicionales de una computadora, sino el que, el que se utiliza para, para las gráficas, ¿no? En este caso, los de los juegos, que tienen más velocidad y más capacidad de, de manejar información, Entonces, eso, también aceleró el, el auge, ¿no? Porque ahora ya no estás hablando de un cuarto grande, estás hablando de unas cuantas computadoras que a lo mejor pueden ayudar en acelerar las cosas. Este, el otro es de que, la, los algoritmos han mejorado. Este, eso, eso ha sido lo que le está dando ahorita el auge a, a que exista más, y que se está acelerando, ¿no? Como mencioné anteriormente, el, el hecho de que empresas grandísimas como Microsoft, Google, Facebook, Amazon, este, están invirtiendo, están creando equipos, para esto, eh, o sea, su futuro depende de la inteligencia artificial. De hecho, de hecho, hay, en la historia de Google, desde un principio, los, los fundadores decían, que ellos, no sé, les decían, pero, oye, antes de invertirles dinero, no les decía, pues, esto nomás es un buscador, y el, uno de los fundadores le dijo a uno de los inversionistas, no, realmente lo que quiero crear, crear es una inteligencia artificial. Entonces, esa es la visión de Google, ¿no? Que, que Google sea, sea como un AI, ¿no? no es completamente, todavía depende. Entonces, esos son los factores que están impulsando esto. Ahora, si, si las empresas, que prácticamente están, están entrando a este, mundo de, de posibilidades, con, lo que viene siendo, ahorita se mencionaba, pues, eh, Google, este, Facebook, que tienen prácticamente ya, divisiones enteras de equipos especializados, viendo, experimentando, viendo cómo, cómo responden, y, y acelerando el aprendizaje de toda esta, estos, estos mecanismos, pero, si nos vemos a, a corto plazo, o sea, prácticamente un, un año, porque esto va avanzando muy, muy rápido, ¿cuál es el, el potencial, eh, nosotros como, como sociedad, porque ahorita ya incluso cuando nos conectamos con, diferentes personas, ir aprendiendo la forma de comprar, de satisfacer nuestras necesidades, nuestra economía, ¿cómo, eh, cuál es el impacto y el potencial de, de inteligencia artificial en los próximos, seis meses? Gracias. Ah, el potencial, mira, eh, si lo vemos así como, por, por industrias, por actores, hay unos que están más avanzados que otros, eh, el más interesante, es el automotriz, el transporte, ¿por qué? Porque es el que más nos, 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 este, nos llama la atención, ¿no? Digo, la inteligencia artificial está en todos nuestros, digo, si tienes un smartphone, ya traes Google Now, traes, si traes Android, o si traes el, el, el Apple, traes, traes, este, traes Asiri, o traes otras cosas, nosotros lo vemos de ellos, ¿no? Este, entonces muchas de estas cosas ya las vivimos en términos de eficiencia de nuestro día a día, pero creo que el, 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 donde vamos, donde podemos ver lo más grande y, este, que, que se puede sentir es en el, en la parte del transporte, eh, ¿por qué digo esto? Porque ya vemos empresas como Uber que ya en, están escogiendo ciudades en Estados Unidos donde ya van a utilizar, este, carros autónomos, ¿no? Digo, sí van a traer a su, a su, este, piloto, pero ese piloto nomás existe por, por si acaso llegar a pasar algo, ¿no? Pero, eso ya es un gran, ya es una gran, este, pues un, un gran paso, ¿no? El decir, lo sabes que ahorita en este verano, o sea, ahorita en septiembre van a empezar este, 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 esta iniciativa, ¿no? Entonces, en los próximos seis meses, eso va, esa movida que hicieron, que hizo Uber, va a acelerar, o le va, le está mandando señales a Google y a Tesla, que se apuren, ¿sí? Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar en los próximos seis meses, al menos en esa industria? Este, hay otras industrias donde también el interés artificial está, está permeando, pero, repito, o sea, donde, donde más impresionante se ve es, es en la parte del transporte, hay lugares en Europa donde ya hay troques de carga, de esos de que viajan de noche, que ya son autónomos, se tuvieron que crear, este, calles y, y, ¿cómo se dicen las? Como highways, con autopistas, ajá, autopistas, ya para puro de eso, ¿no? Precisamente para tener un control, porque pues uno va a dejar solito, pero, este, o sea, esto se está acelerando, se está acelerando, y son industrias donde, donde mucha gente, han dependido por mucho tiempo, ¿no? Entonces, este, en seis meses es difícil saber qué va a pasar, a pesar de que más o menos estoy enterado de lo que está pasando, aún a mí no me, no me, no me queda muy claro qué pueda pasar, no sé si es que está volando, estamos volando. Ahora, en esta parte, partiendo de, de, de lo mismo, el transporte, que va a ir evolucionando, ir cambiando, porque son cambios disruptivos que van a afectar toda la cadena de, de suministro, ¿no? De industrias enteras, y que prácticamente, esas, esas industrias, si hoy lo, lo vemos, pues es una industria de trillones de, de dólares, que si va, va a impactarse, ¿cómo las empresas están invirtiendo? O sea, ¿cómo le, le están apostando? Porque son cuestiones que, ellos, si ahorita lo, lo ven como potencial de automatización, no nada más su industria, sino incluso el trabajo, ese, ese potencial, ¿hasta qué punto se puede llegar a automatizar para que no exista una persona detrás? En, en todas esas cuestiones, porque sabemos que en Europa, sus principales puertos, como, pues necesitan ciertos operadores, los contenedores que llegan desde, desde Asia, y también aquí en, en, en Long Beach, en Estados Unidos, pero, ¿cómo puede desarrollar el, el impacto, una automatización que se vuelva, a lo mejor el punto de entrada, que sea lo del transporte, pero, que va a revolucionar todo ese potencial en, 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 en la empresa? ¿Cómo lo, tú, puedes tú visualizar? Ah, lo que, antes, o sea, digo, es que está pasando, ¿no? Está pasando, pero, hay, o sea, digo, y sin meterme a cuestiones técnicas, el, falta mucho, todavía, para que tengamos una automotrización completa de algo, más que nada, se van a, se van a, como mencioné, se van a, ciertas tareas de ciertos trabajos, se van a, traspasar, a, algoritmos o robots, ¿no? Pero, lo más interesante para mí, es, ¿qué nuevos trabajos, se van a crear? Esa es la, esa es la, esa es la pregunta más, más, más difícil de contestar, porque, o sea, es, y digo, las instituciones han hecho, ¿no? De que, qué trabajos se van a, ¿qué trabajos tienen el potencial de ser más fáciles de eliminar, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio que se hizo de, de que, qué países están más por, más apegados a la automotrización completa, ¿no? Y salió que uno, bastantes de África están ahí, ¿sí? Porque, pues, es puro trabajo de, de mano, o sea, que no requiere mucho, o sea, incluso el cerebro, ¿no? Entonces, o sea, México está cerca también, ¿eh? En esa, no sé, no está, cerca de la raya, pero está, más allá del 50%, entonces, o sea, pero, a lo que voy es de que lo más interesante para mí es, ¿qué trabajos se van a crear? Y, ¿hace dónde vamos a mandar a toda esta gente que se va a crear con, sin trabajos o sin tantos beneficios, ¿no? Porque parte de esas tareas que ellos realizan al día a día se van a traspasar algoritmos o robots en este caso, pero, este, está, o sea, por eso el tema es tan importante, porque realmente no tenemos una certeza de qué va a pasar, ¿no? Más que nada, tenemos así una hoja blanca y podemos nosotros decir, ¿sabes qué? Pues, lo que sí sabemos es que ahorita las limitaciones de esta tecnología son estas, en base a esas limitaciones, qué son las cosas que empezamos a poder hacer mejor, ¿no? Con eso. Este, por eso es un punto de empiezo para cualquier, para cualquier empresa que esté pensando en adoptar inteligencia artificial para cualquier cosa, ¿no? Ahorita te puedo dar un ejemplo de, de algo muy, muy, este, radical, pero que está pasando, ¿no? por ejemplo, MIT ya está experimentando con, este, inteligencia artificial para gestionar recursos humanos, este, entonces, la pregunta aquí es, o sea, tú le, tú le confederías a un algoritmo, la, la contratación de persona, completamente, ¿sí? O sea, te acabaron, Pero, esa es, esa es la realidad donde vamos, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué, por qué hacerlo? Porque, por ejemplo, empresas grandes, ¿sí? Que, que contratan cientos de personas al día, este, sí, o sea, es un trabajo bien importante, pero también lo quieren hacer más eficiente, porque les quita mucho tiempo, ¿no? Este, pero ese es el mundo que vamos ahorita. En, en, en realidad, es, es, es un hecho ya, lo hemos estado viviendo incluso aquí en, en diferentes, este, regiones y, que va a reemplazar a ciertas posiciones que, prácticamente es un trabajo repetitivo, si no requiere mayor, complejidad, y, ¿hacia dónde se van, se van a, este, trasladar los, lo, esos puestos de trabajo, a lo mejor se van a reubicar, porque es gente con, con talento, pero que a lo mejor, este, se puede reubicar en otras áreas de, con más valor dentro de la misma organización, y ver cómo, eh, ese mismo, eh, puesto que se disolvió, se eliminó de, de, de un plumazo, lo pueden integrar, con otras aplicaciones interesantes, de la misma, inteligencia artificial, dentro de la misma sociedad y la, la organización. Aquí en este punto me gustaría ver cómo, qué otras aplicaciones, aparte de, estandarizar algún proceso, automatizar, ver, eh, este, posibles futuros, y, y que nos puedan ayudar como asistentes personales, algunas, este, tipo de software, que, que aprenden de forma, pues, inteligente, pero, qué otras aplicaciones podemos encontrar, en esto de la inteligencia artificial, que, que agregue valor. Detección, una fácil es la detección de, de, una potencia de enfermedad que tengas. Ok. Este, esto ya es algo más avanzado, ¿no? Porque aquí estás, aquí estás hablando de que, un algoritmo puede, eh, la velocidad es, es marco, o sea, la ventaja que tiene una, un algoritmo contra nosotros, es que ellos pueden procesar información más rápido, ¿no? Entonces, el tiempo que nos tomamos nosotros para reconocer algo, a ellos les toma mucho menos tiempo. En el caso, por ejemplo, de prevención de cosas, llámese prevención de, de enfermedades, prevención de crímenes, prevención de, lo que tú quieras, ¿sí? El uso de datos, la información que se tiene, dárselos a una máquina, que pase, perdón, a un algoritmo, que lo analice, ¿sí? Nos tira, nos genera modelos, donde podemos, tantear, ¿sabes qué? Pues esto, estamos a poquito de que pase esto, ¿no? Entonces, es una gran aplicación. Por ejemplo, en la policía, ya se, bueno, en México, ¿no? Pero en Estados Unidos ya se, ya se experimenta con lo que llaman el pre-crimen, el, el utilizar modelos, y adoptar, o sea, y apoyados por inteligencia artificial, para, para prever crímenes, y, o sea, cierto tipo de crímen, ¿no? Dentro de una ciudad, este, o, o hotspots, cuando se van a generar antes de que se genere un crimen, y esta, y esto está, también interesante, ¿no? Pero, estos son ejemplos así de, de algo que no tiene nada que ver con, el día a día de cada uno de nosotros, ya son ideas de industria, ¿no? Este, pero sí, o sea, hay, hay, hay muchos ejemplos, de hecho, o sea, el, cosas tan simples como, por ejemplo, si este video fuera una foto, o nos tomamos una foto ahorita, cada vez que lo subimos a, 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 a Facebook, este, solito va a detectar nuestras caras, ¿no? Ese es un algoritmo de inteligencia artificial, no va a decir, ah, este es el tal, por cual es tu nombre, y le pone el nombre, en vez de, manualmente ponerlo, ¿no? Claro, entonces, eso llévatelo a una escala más grande, por ejemplo, de, de lo que es el crimen, ¿no? O sea, que si llega alguien a un aeropuerto, y están tomando, o sea, inteligencia artificial, está activa, detecta tal persona, pum, lee la, lee la cara, manda señal, ¿sabes que tal persona acaba de llegar a tal aeropuerto? Tras, o sea, ¿me explico? o sea, pero es esa escala, ¿no? Este, o sea, y eso te lo puedes hacer, lo puedes hacer para un montón de cosas, también lo puedes hacer como, por ejemplo, en, en el área de, de, de la, ¿cómo se llama? de fashion, este, lo que son tendencias, Entonces, por ejemplo, ahorita está experimentando para crear, diseñadores ya están experimentando con inteligencia artificial para crear nuevos, nuevos estilos, ¿no? Sí, o sea, ya, tú ayúdame a generar un nuevo estilo, ¿no? En base a estos criterios, tras, te lo tira, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque lo hace más rápido, y eso, eso, eso le ayuda al diseñador a inspirarse, ¿no? A ganar una idea distinta que a lo mejor no habían pensado, ¿no? O sea, hay un montón de aplicaciones que no tienen nada que ver con, con, por ejemplo, lo que decíamos, no deficiencias y cosas como lo que están en los teléfonos inteligentes. Ahora, ahorita estamos mencionando, aparte de lo que viene siendo el gobierno, tres industrias, tanto lo que viene siendo la industria de la moda, la industria del transporte, que incluye la logística y cadena de suministros, pero si te preguntara en sí como, ¿qué otras tres más relevantes industrias va a impactar la inteligencia artificial? ¿Tú cuál es la, la vería sobre todo a mediano y en el futuro que van a revolucionar esas, esas industrias? entretenimiento, 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 transporte, este, la, la médica, el de, no sé si esto se considera también este, entretenimiento, pero la industria del cine, este, la industria de, es que sí, sí. ¿La industria alimentaria también la pudiera transformar? La industria de la agricultura. ¿Por qué? O sea, esto puede tener más impacto porque estás hablando de la creación de comida. Este, ahorita tenemos un gran problema con el clima, ¿no? Que, que si vamos a seguir consumiendo vacas o vamos a tener, o sea, ¿por qué? porque la, las vacas son los mayores generadores de, de metano, ¿no? Que es lo que, lo que causa, el, desestabilización en el, en el clima. Este, entonces, toda la industria de la comida está por, por ser transformada. Y la inteligencia artificial va a jugar un juego ahí muy, muy importante, ¿sí? Porque es, es acelerar nuestro, nuestra, nuestra existencia. como en la humanidad. O de nuestros hijos, ¿no? En este caso, si, si a nosotros no nos toca. Claro. Pero, sí, o sea, hay, hay muchas industrias que están, que están así, ya como, como anclas, ¿no? De la, de las, de las tecnologías, ¿no? Incluyendo la inteligencia artificial. Obviamente, la, la industria de la tecnología, pero eso, pues, ya no es una, ya no es una industria, para mí, ya no es una industria de la tecnología, la tecnología ya permea todo. O sea, ya todo, para mí, todas las empresas ya están en la tecnología. Ahora, en el tema, básicamente, como, como conclusión que yo trato de, de visualizar aquí, cómo la inteligencia artificial, prácticamente, puede acelerar un mundo, de realidad diferente a lo que estamos viviendo. Eso, eso, lo que a veces a lo mejor lo veíamos a 20, 30 años adelante, lo podemos tener en un corto más, este, de ese, de ese tiempo. Pero, sí va a ser muy, muy, este, claro que necesitamos especificar cuáles son los objetivos, y las prioridades, hacia dónde queremos encaminarnos. Yo vería eso como conclusión, el reto ahorita en el que estamos, porque sí se ven varias aplicaciones, pero qué tal si hacemos una estrategia más, más integral con las principales, este, oportunidades y los problemas, ¿no? Para irlos, este, graduando. Y, ¿cuál sería tu, tu conclusión, este, Jorge? Tú la ves aquí la opción. Pues, por ejemplo, está ahí, es la de la educación, y esta probablemente, no voy a decir que es la más importante, pero es la que más, puede marcar el paso, ¿no? Porque si estás hablando de que, de que en un mundo, 10, 15 años, y muchos trabajos existentes, se van a eliminar, entonces, ¿qué le estamos, qué le vamos a enseñar a la siguiente generación? Claro. ¿Sí? ¿Cómo estamos educando a la siguiente generación? ¿Cómo estamos, lo vamos a entrenar? Entonces, el, el, hay, antes de, de brincarnos así la, la, la siguiente curva, si es, si es importante ser, este, pensar en realmente, como dices tú, no sé, qué, qué, qué lograr con esto, ¿no? Porque así nos puede llevar a, o sea, descontroladamente a, a un futuro que, a lo mejor no queremos, ¿no? O sea, o sea, está, está muy curada, ¿no? La inteligencia es algo muy curada, pero también tiene sus, su lado, pues, como toda tecnología, ¿no? O sea, toda tecnología, a final de cuentas, ha sido usada para bien y para mal. Y este, y esta tiene la, la gran fama de ser la que hemos visto más en películas, que toma control de la humanidad, y todo este tipo de cosas, y esa es la parte que no, que no queremos, ¿no? Y entonces, es muy importante que, que como empresas, pues, que, que estemos conscientes, ¿no? del poder de lo que, lo que queremos lograr con este tipo de tecnologías, ¿no? Y que lo utilicemos para el bien, o sea, se dice que es probablemente, es la última tecnología que vamos a tener que inventar. O sea, o sea, si, si cumple su objetivo de volverse tan inteligente como un humano, o más inteligente, es probablemente la última tecnología que vamos a llegar a inventar, como, como humanos, Entonces, estamos en el punto de inicio todavía, donde, donde estamos en el punto de, de decisión, y de, y de reflejo, ¿no? Este, hay muchos ejemplos todavía afuera de, de, de cómo la inteligencia artificial se utiliza para, o sea, la militar, ¿no? Entonces, o sea, pero, tiene que ser controlado. Así es, pues, creo que sería, ahorita un primer, este, aquí oportunidad de, de ir, ir viendo cómo, cómo se pueden aprovechar esas tecnologías, de inteligencia artificial, pues, Jorge, yo creo que eso sería ahorita el, el tema. Muy bien, bueno, entonces, este, por nosotros es todo, este, esperemos que este, pequeño, breve, les, les, les haya, les, les haga útil, ¿no? Y, como les comenté al inicio, el 21 tenemos el taller de inteligencia artificial es de 4 horas, ahí vamos a ser un poquito más pragmáticos ya con, con los temas y vamos a tratar de ayudarles a ustedes a, aterrizar un punto, un plan de acción para que pongan sus ojos hacia adelante, de cómo puedo utilizar esta tecnología entre sus empresas y, este, y pues, ser, o sea, poder hacer cosas interesantes, ¿no? Así es. Entonces, este, lo dejamos con eso y, este, y esperemos poderlos ver el 21. Gracias.